Ay, 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 vamos a ser nineritos, nineritos, ninerito, ninerito Y pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy, y pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy Coge unos guantes y tijeras, una gorra parzó, que no falte música con el trastó Que no falte el agua y que haya buen humor, pa' que no pasemos tanta calor Y pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy Están los cuberos que vienen y van, cargados de uva para vaciar Metida en la parra todo rato a gallar, con quince minutos na' más pa' almorzar Cantándose pásame ola o na', me pongo morena, me pongo a sudar Cortando aquí, cortando allá, nos vamos ayudando pa' esto a la paz Pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy, y pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy No es fácil currar tanto tiempo seguido, lo hacemos sin más, sonriendo entre amigos El día de cobrar lo gastamos en vino Pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy Pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy, y pa' la bendiga voy Pa' la bendiga voy, pa' la bendiga voy, pa' la bendiga creo Gracias.